Una señora que maneja un camión en plena noche decide ayudar a una muchacha que supuestamente es víctima de un secuestro, pero no podrá irse de ahí hasta encontrar las llaves del vehículo, lo que hará que ellas traten de sobrevivir, mientras que la situación cada vez es peor, sobre todo al descubrir quién está atrás de todo esto. Es por eso que Tremenduski presenta Goodbye Honey. La película comienza con esta chica que se apresura a escapar de un sótano, donde aparentemente está secuestrada. Si lo logró o no, lo sabremos más adelante, porque ahora es momento de conocer a nuestra protagonista, una camionera de mudanzas llamada Dom, la cual está haciendo un viaje que le llevará toda la noche. Pero como no da más de sueño, toma un desvío hacia un parque para poder dormir un rato, lugar donde una rama casi le rompe el parabrisa. Así, después de revisar que no le haya pasado nada al camión, la señora cena tranquilamente y de paso le deja un mensaje de voz a Rodrik, el dueño de la mudanza, para avisarle que se demorará un poco. Sin embargo, una muchacha interrumpe su sueño para pedirle de que le ayude con un poco de agua y un llamado a la policía, cosa que nuestra prota iba a acceder. De no ser porque en ese momento la llama a su cliente, al cual de hecho le explica un poco la situación con la muchacha. Además, le dice su ubicación. Y como la rubia no aguanta más, le roba el celular mientras amenaza a la señora con una especie de botón tapicero. Ha superado todas las barreras del ridículo. Entonces, esta intenta de llamar a la policía, pero no puede hacer nada porque accidentalmente rompió el celular. Armada solo con un bate y pese a su enojo, nuestra prota deja que la muchacha suba al vehículo. Además, se entera de que la chica estuvo encerrada en un maletero, cosa que no termina de creerle. Pero la joven no tiene interés en respetar el espacio de Don, quien accede a llevarla a la estación de policía con tal de sacársela de encima. Desgraciadamente, nuestra prota perdió la llave como es de costumbre. Aún así, intenta de alivianar un poco las cosas bromeando. Acto seguido, la mujer sale a ver si encuentra tiradas las llaves afuera, pero no encuentra nada. Y al volver al camión, la perturbada muchachita está escondida en un rincón. Y esta intenta de convencer a la señora, pero Don por alguna razón sigue sin creerle. Hasta que la rubia le menciona datos personales y precisos, como que se llama Phoebe y que lleva cuatro meses secuestrada. Y tras esto, la muchacha le chorea al bat y bajo amenaza la obliga a abrir la parte trasera de su camión. Además, le exige las llaves, cosa que por supuesto Don no tiene. Y por más que trate de calmar a la muchacha, esta la encierra atrás. Y aunque ella busca las llaves, no encuentra nada. Y como está cagada de frío, termina metida atrás junto a nuestra prota. A la cual la sigue amenazando con un bat. Entonces, la rubia se pone al día preguntándole a la señora dónde están. Entre otras cosas más. Pero la mujer sigue manteniendo la cordura y trata de calmar a la muchacha, para que esta la deje buscar las llaves afuera. Pero Phoebe no quiere saber nada. Además, le revisa la mochila robándole un par de cosas. Y acá se pudre todo cuando esta empieza a revisar las cosas de la mudanza. Haciendo que Don pierda la paciencia y se arme con un rastrillo con el cual la empuja haciendo que esta se lastime. Y aunque en un principio la señora estaba dispuesta a echarle a la mierda, después de interrogar a la muchacha, cambia de opinión. Aún así, quiere saber la historia desde el principio. Cosa que la rubia no llega a contarle porque afuera hay visitantes. Entonces, los intrusos abren el camión, pero Don los echa afuera con su bat. Seguido de esto, se da cuenta que se trata de dos adolescentes aparentemente inofensivos, que según ellos abrieron el camión porque escucharon a alguien pedir ayuda. Y como esto no tiene bastante sentido para la señora, esta se relaja. Tan así que este intenta de convencer a uno de los muchachos para que le preste el celular y llamar a la policía. Y eso hubiese funcionado de no ser porque se da cuenta de que los chicos grafitearon su camión. Y este motivo es suficiente para que ella no conteste la llamada y se centre en amenazar a los jóvenes. Lo que hace que pierda su oportunidad de llamar a la policía. Porque por supuesto, los pibes no están dispuestos a ayudarla otra vez. Lo que desespera a nuestra prota. La cual no tiene mejor idea que amenazarlos con el bat. Sin embargo, uno de los chicos se lo quita y ahora es ella la que debe hacer lo que él le diga. Entonces los muchachos aprovechan para divertirse un rato. Y bajo la promesa de prestarle el teléfono, hace que Don se tire gaseosa encima. Y como si esto no fuera suficiente, también lo humillan un poco. Pero a Don, que está hinchada las bolas, se le escapa accidentalmente de que no está sola. Y ahí el rubio se pone más agresivo. Y todo esto da a pensar que tiene que ver con la secuestrada. Afortunadamente no la encuentran. Obligando a nuestra prota a tirarse en el suelo y suplicar por su vida. Pero por suerte, las cosas nos pasan a mayores y los muchachos la dejan en paz, devolviéndole el bat. Estuvo cerca. Phoebe intenta averiguar qué pasó afuera. Esos niños eran unas pesadillas, pero no te van a molestar más, dice la mujer. ¡Qué bien! Lamentablemente, Phoebe no conoce a ningunos chicos, ya que su secuestrador era un señor mayor. ¿Por qué no me dijiste antes? Casi me rompen la cabeza por tu culpa. Son algunas de las cositas que le dice Don a la rubia. Ella está cansada de todo y piensa que la muchacha está loca y se inventó todo esto. Sin embargo, Phoebe finalmente le cuenta a detalle cómo fue que terminó ahí. Resulta que hace 7 años estaba con dos de sus amigas y una de ellas era hija de un reconocido juez, al cual su propia hija pensaba robarle un poco de alcohol para salir de joda. Sin embargo, nunca imaginaron que el padre de la muchacha se despertaría armado. Y tras salir confundido, le dispara a su hija como si fuera un maleante. Y para cuando éste se dio cuenta de lo que hizo, ya era demasiado tarde. ¡Eres un grandísimo estúpido! Así es como el padre de la difunta muchacha cae en cana, haciendo que éste guarde un gran resentimiento con las dos amigas de su difunta hija. Entonces, pasaron 7 años y una noche, Phoebe bajo los efectos de alguna sustancia pierde el conocimiento. Pero esto era parte del plan del padre de su amiga, que ya cumplió con su condena y ahora está en libertad. Entonces éste la encierra en una casilla y la mantiene durante meses sin decirle mucho. Además, la alimenta escasamente. Hasta que un día se da cuenta de que su amiga también estaba cautiva. Y acá entendemos de que la amiga es la muchacha del sótano que intentaba escapar al principio de la película. Así, ambas están encerradas. Las cosas no pintan bien para las muchachas, que planean con sus últimas fuerzas atacar el pelado y escapar. Desafortunadamente, por este motivo, la morocha termina siendo asesinada y su cuerpo permanece pudriéndose junto a la cama de Phoebe. Un tiempo después, el pelado se llevó el cadáver, pero la rubia se está volviendo loca de tanto encierro. Pero ahora el pelado aparece para llevarse a la rubia hasta un sótano, donde Phoebe consigue el botón tapicero justo antes de que el psicópata la encierra en el maletero del auto. Entonces, gracias a que este se distrae con una llamada, la muchacha se libera y con la ayuda del botón logra escaparse hasta encontrar a la camionera. Y esto deja la nuestra prota, la cual termina creyéndole a la muchacha. De todas maneras, no encuentran la llave y deciden pasar la noche ahí. Y aprovechando el momento, ambas se conocen un poco más. Entonces, la mujer le cuenta que su marido murió y era él quien llevaba a cabo los negocios de la mudanza. Trabajo que Dom decidió continuar para honrar la memoria de su amado. Mientras que la rubia le dice que su madre murió, entre otras cosas más. Finalmente, la señora puede dormir un rato en el sillón de la mudanza. Lamentablemente, un extraño sueño la despierta. Y es ahí cuando Phoebe se da cuenta de que el sillón donde está acostada la señora es el sillón del secuestrador, el cual oportunamente es cliente de la doña. Tom sabe que el pelado no tardará en llegar, ya que cuando hablaron por teléfono, no solo le dio su ubicación, sino que también le comentó sobre la chica. Cuando venga, le voy a decir que te fuiste con la policía. Vos quedate tranquila, que yo voy a buscar la llave, dice ella. Y justo ahí llega el pelado. Y a pesar de que la doña trata de convencerlo de que la muchacha se fue con la policía, este no es ningún boludo. Y revisa el camión, pese a que Dom intenta de persuadirlo para irse juntos del lugar. Y cuando parecía de que todo iba saliendo bien, el pelado llena su panuelo con cloroformo o algo parecido, y bajo la mirada oculta de Phoebe, le pregunta a la mujer sobre la muchacha. Pero nuestra prota se hace la boluda. Aunque como sabe de que el señor no le cree una goma, no le queda otra que atacarlo e intentar de escapar. Pero esta no lo logra y termina desmayada. Entonces Phoebe lo distrae con la bocina para sacar a Dom de camión. Pero la distracción no dura lo suficiente. Y Dom recupera la conciencia, mientras que la rubia, tras encontrar el arma que tenía en la guantera, termina siendo capturada por el pelado, el cual la mete en una casa rodante que tenía atrás. Y mientras esto pasaba, la señora logra salir por el techo del camión. Al mismo tiempo que Phoebe, revisa el arma que le robó del auto. Aunque ahí se da cuenta de que esta no está cargada y su situación empeora, debido a que se da cuenta de que ese es el lugar donde ella estuvo encerrada. Pero ella no va a rendirse y golpea la puerta de la casilla. Y mientras pasaba esto, el pelado busca a la doña, con la promesa de que no le hará daño. Pero esta se la está ingeniando para hacer una trampa con alcohol, el cual encontró entre las cajas. La rubia consigue salir y entrar al camión para cargar el arma. Pero el pelado la logra ver, al igual que nuestra prota, la cual está en el techo del camión. Aún así, va tras la rubia, la cual lo apunta fijamente, haciendo que este confiese el dolor que siente después de lo que pasó con su hija. Y a él le dice que él cree que las responsables de la muerte de su hija son ellas. Y por eso busca venganza. Y tras decir esto, le exige a la rubia que lo mate. Sin embargo, ella no llegó a cargar la pistola. Pero el pelado sí llega, y cuando ésta intenta de huir, él le dispara. Afortunadamente no le da. Y cuando creíamos que todo estaba perdido, nuestra prota aparece y le prende fuego al señor. Y luego de eso, lo encierran en el camión. Ahora el sol está por salir y ambas están sentadas. En el proceso de todo lo ocurrido, Don no puede evitar llorar un poco al ver como el vehículo de su marido arde, para finalmente descansar un poco. Debo confesarles de que la película es muy lenta. Aún así, si aguantas hasta el final, se entra a poner algo buena. Recomendable para ver una sola vez. Si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon, que se animan a apoyar el canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma, donde encontrarás videos anticipados, exclusivos y sin censura. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales, en especial Facebook, donde soy bastante activo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.